Ante las medidas y estrategias implementadas por las autoridades gubernamentales, defensores de los derechos humanos son del criterio que éstas se deben de establecer de forma permanente, con el fin de reducir los hechos delictivos que se han agudizado en los últimos meses. Así lo ha expresado por Wilmer Callis, quien es defensor de las garantías esenciales. Yo creo que este es un plan de seguridad y de combate a la extorsión muy distinto a lo que se está viviendo en el país hermano de El Salvador. Creo que esta es una estrategia que se está implementando y que ya la Constitución de la República le da esa potestad al gobierno de la República para que en momentos excepcionales se puedan tomar este tipo de medidas. Dina Mesa, como coordinadora de la Mesa de Defensores de Derechos Humanos, considera que ante lo desconocido del plan gubernamental es necesario respetar los tratados internacionales, a los cuales Honduras está suscrito. En el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro criticó la mano dura del gobierno anterior con relación a militarizar la sociedad. Y veíamos al presidente Juan Orlando Hernández con todos estos operativos en las calles, en los barrios y colonias, la implementación de cámaras de seguridad y todo eso en los barrios pobres. Entonces se está replicando una medida que se criticó y que debe ser proactiva la presidenta en cuanto a dar soluciones más integrales a una problemática que es constante en nuestro país. Por otra parte, Carlos Sierra como analista en materia de seguridad y defensa argumenta que el gobierno tiene una crisis de doble filo y una cara es al interno del sistema nacional penitenciario, por lo que el plan estratégico debería abarcar estos recintos. Alrededor de los temas de seguridad no debería ser sobrecargarlos los centros penitenciarios, porque debemos recordar y reitero, la palabra integral tiene que ver con ver todos los elementos de la problemática. Si no tenemos la capacidad de reinsertar, rehabilitar a miles de privados de libertad que posiblemente ya no deberían de estar en estos centros, no deberíamos de seguir llenando las cárceles, reitero, muchas veces por generar mediáticamente cifras positivas. Plan que también es fuertemente cuestionado ante los escenarios ocurridos en El Salvador, país centroamericano que ha agudizado las estrategias y políticas en seguridad y defensa, dando paso a la migración de grupos antisociales al resto de países de la región centroamericana. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela.